¡Felicción tiene la palabra! Queridas niñas y niños de Puerto Real, hoy, 5 de enero, cada año nos pasa lo mismo en Puerto Real. Hemos sido tan felices que no queremos marcharnos de vuestro pueblo. Mis amigos Gaspar y Baltazar quieren quedarse aquí para siempre. Pero hay muchos niños y niñas esperándonos en otros lugares del mundo. Esta noche os pido que cuando lleguéis a casa os durmáis temprano y felices, porque aparte de todos los regalos que tenemos preparados para vosotros, contáis con el cariño y el amor de vuestro padre. Ese es el mejor regalo que podéis tener esta noche. Nos despedimos con pena en este bendito pueblo y os damos las gracias por vuestro recibimiento. Y tened presente que al igual que mi amigo Baltazar, hay muchas personas en el mundo de distinto color de piel que el vuestro y que lo más importante en las personas es mirar siempre la bondad que tiene en el corazón. Vuestros tres reyes magos os desean que tengáis una feliz noche y disfrutéis de este 5 de enero. Gracias. 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 Gracias.